Sin ti, la vida se congeló a mi lado A pesar de todo me siento el más despreciado Porque a pesar de que eras la linda flor de jardín Es que nadie se compara contigo Tú eras mi queen Sin ti, la vida se congeló a mi lado A pesar de todo me siento el más despreciado Porque a pesar de que eras la linda flor de jardín Es que nadie se compara contigo Tú eras mi queen Y lo sigues siendo porque eres la dueña de mis sueños Todo lo que siento por ti tú sabes que es real Sin ti yo me siento mal No sé qué puede pasar Pero sin ti mi vida yo siento que nada es igual A veces me siento a pensar en todo lo que sucedió Ese amor que como te alabé mi corazón te brindó Pero esas decisiones completamente me destrozó Pero es que fue el corazón, palabra reactó A veces pienso tantas cosas viejas del pasado A veces me siento un tonto por no haber logrado El orgullo, ese hijo que ella quiso a mi lado De verdad soy un idiota y un estúpido fracasado No puedo negarte cuanto yo a ti te quise Y ahora me la pasé mucho tiempo en cicatrices Y me la pasé mucho tiempo a ver que ella dice Y no dijo nada, se acabó Sin ti la vida se congeló a mi lado A pesar de todo me siento el más despreciado Porque a pesar de que eras la linda flor de jardín Es que nadie se compara contigo Tú eras mi queen Y es que te estoy pensando diariamente Tú estás en mi mente Ya vives así en mi presente Ya te quedas muy latente Y es el corazón ese que ya ni te extraña Estoy pensando que si mi amor Tú no me extrañas Pero estoy diciendo que eso como que ya no hace falta Estoy pensando mi amor Cuando yo te mandé carta Estoy pensando en tantas cosas Esas del pasado Estoy pensando cuando te perdí en el pasado Pero sabes que era mi único amor Que yo tenía y es que yo sentía que a tu lado Yo me moriría Pero no fue así Cada quien ya se fue por su lado Al menos lo intentamos Ahora soy el fracasado Gracias por el amor ese que tú me brindaste Gracias por los detalles Aunque lo destrozaste Gracias por cada intento y cada suspiro Ahora solo siento que de esta vida yo expiro Yo suspiro De la peor manera Así como tú la estás pensando Yo siento que como todo Ya lo voy olvidando Siento que como la pena ya se va pasando Pero yo suspiro De la peor manera Así como tú la estás pensando Yo siento que como todo Ya lo voy olvidando Siento que como la pena ya se va pasando Sin ti la vida se congeló a mi lado A pesar de todo me siento el más despreciado Porque a pesar de que eras la linda flor de jardín Es que nadie se compara contigo Tú eras mi queen Sin ti la vida se congeló a mi lado A pesar de todo me siento el más despreciado Porque a pesar de que eras la linda flor de jardín Es que nadie se compara contigo Tú eras mi queen Tú eras mi reina Mi princesa Mi todo Pero te fuiste Entonces Ya no queda nada A Andro Music Eri Cabrera Eri Cabrera